Trabajó en las intersecciones de Calle de Rioja, Valcarce, Cáceres, Univar, México. Es un enlace importante el que se hizo, porque después del recambio de cañerías que se vino haciendo entre las calles, entre Ríos, Valcarce, te recuerdo que se hizo el recambio de cañerías viejas, que eran las de estos cementos. ¿La troncala? Un poco troncales y un poco también de las secundarias, pero se estuvo trabajando entre todas ellas y con las troncales de cada una de las mallas o de los sectores esos, lo que fue, se hizo esa unión, ese enlace entre lo que es la cisterna del polideportivo, la de la Alameda y lo que venía del tanque. Sí, 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 en realidad fue una obra importante lo que se llevó a cabo hoy. No es la final, porque se viene trabajando siempre de a poco, pero era la que sí iba a llevar más tiempo y iba a haber afectado lo que era el servicio. Así que, pero bueno, ya está todo restablecido, muy bien quedó resuelto ahí el empalmese. Sí. Y bueno, se trabajó bien a pesar del frío, de la temperatura que hoy fue un día agrada dentro de todo. Sí, lo único que lentamente vuelve a restaurarse el servicio. Así es, sí, sí, se tienen que llenar las cañerías, van a ir llenando los tanques domiciliarios de aquellos que hayan consumido en su totalidad, pero a la noche ya va a estar restauración del servicio. De todos modos, muchas veces la gente felicita, o sea, llama al corralón diciendo que no tienen agua y suele suceder que quede el flotante del domicilio trabado. Bien. Así es, bueno, corroborar siempre si tienen o no agua en la canilla baja y hasta ahí es donde nosotros podemos asegurarnos de que el servicio está restablecido. Tres reclamos del corralón. O sea, que no fue mucho. No, porque al ser una tarea programada se dio aviso. Si bien se tuvo que cortar después el servicio a las tres de la tarde del tanque, pero fue casi imperceptible porque la gente tiene el reservorio en su casa. Es importante también recordar que el reservorio que tiene cada casa debe ser acorde a la cantidad de usuarios que hay. Para una familia de cuatro personas lo ideal es tener un tanque de mil litros. Bueno, eso te aseguras, el agua del día. Claro. Entonces, bueno, a veces sucede que hay un solo tanque, quizás para dos o tres departamentos, o un tanque de menor capacidad y son más las personas que viven. Bueno, y también haciendo un poquito la evaluación de cuánta es la reserva que yo tengo, entonces un imperceptor de este tipo. No por el momento, ¿no? Que esté previsto. Siempre se trabaja con cortes internos en sectores, pero este, como te menciono, o sea, son cañerías, las troncales son principales. Era un trabajo muy importante el que se hacía. Y, bueno, pero resulta todo muy bien. Y aprovecho la oportunidad para mencionar de que no se terminó de trabajar en la intersección de la calle Valcarce y Rioja, que resta hacer la parte final de obra ahí, así que está abierto todavía, circular con precaución, si bien está muy bien señalizado, hacerlo con precaución. Y agradecer a, bueno, las personas que transitan diariamente por esa intersección, de que fue un día complicado, tanto para circular como para los chicos que estaban trabajando, con el frío que hace, en el pozo, con agua, o sea, pero todo muy bien, se pudo resolver perfecto. Sí, es personal municipal y está contratado para la obra de la red de agua. Siempre se están haciendo trabajos entre las mallas. Esto fue un empalme importante entre lo que es la cañería 250 que viene de la calle Rioja, de la calle Valcarce y de la calle Entre Rías.